Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte del vivir. María Fernanda, la hija adoptiva del cantante Luis Ángel El Flaco, perdió la vida en un trágico accidente de ahogamiento en playa Cerritos, Mazatlán. El fatídico suceso ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando María Fernanda y otro acompañante cayeron al mar. Aunque este último fue rescatado, lamentablemente ya no corrió con la misma suerte. Pero antes del trágico accidente, la joven había compartido una imagen en sus historias de Instagram, una foto en la que aparece abrazando a otra chica con los ojos cerrados. Aunque no añadió ningún mensaje, parece ser que esta imagen tomada en la noche es una de las últimas capturas de su vida. En su perfil, su última publicación databa del 20 de mayo, en la que poseen un yate sobre el mar con la leyenda Libre y Salvaje. Y solo dos días antes compartió fotos en bikini frente a una piscina, donde bromeaba sobre la necesidad de comprar otro traje de baño. Se ha rumoreado que tres personas ingresaron al agua y uno de ellos no logró regresar a la orilla. Por otro lado, existe la sospecha del consumo de alcohol antes de entrar al agua, pero hasta el momento las circunstancias exactas no están claras. Te cuento que María Fernanda tenía solo 21 años, era hija adoptiva de Maricruz Robles, expareja del flaco. Pero a pesar de su separación, él no dejó de ser un padre para Maffer. Además tuvo una hermana, Ángela, hija biológica del cantante, y también era como una hermana para Luisito, otro de los hijos del músico. De momento sabemos que los familiares de la joven no se han pronunciado sobre el sensible hecho. Sin embargo, esta noticia no ha pasado desapercibida para la industria musical. Un padre hoy perdió a su hija y debe estar viviendo el dolor más grande. Muchas personalidades llenaron de mensajes de apoyo y condolencias a las redes sociales del flaco. Beto Sierra, Jair Sánchez, El Commander, Lupillo Rivera, Los Recoditos, entre otros. En sus perfiles de redes sociales, María Fernanda suele compartir momentos felices en familia, disfrutando de playas y el sol, lo que hace que su partida sea aún más triste y sorpresiva. No cabe duda que esto es un recordatorio de cómo la vida puede cambiar en un instante y la importancia de apreciar cada momento con nuestros seres queridos. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo terminó la fiesta de Galilea Montijo, donde los invitados estrellas fueron Wendy y Nicola Porchela. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!